El trabajo del actor es poderle dar vida a cualquier tipo de personaje y ahora el hermano chiquito de Gael García Bernal se llama Darío Yazbek pasó de ser escenas 3x como lo que hizo en una serie a participar en un proyecto para chavitos. Después de que Darío Yazbek Bernal mostró su talento actoral y causó polémica por sus escenas atrevidas y semidesnudos ahora dio un giro a su carrera para un público chiquito pero bastante exigente. Los Niños, situación que no ha hecho que deje de recibir propuestas en internet. Se trata de Playmobil la película, misma que se estrena este próximo fin de semana y en la que presta su voz a un agente secreto por lo que le cuestionamos si tiene algún parecido con su personaje. Rack Blasher es este super agente secreto, muy bien vestido, muy bien acicalado, como pueden ver tiene bastante buen corte de pelo y yo que yo no, ahorita por ejemplo, ahí tenemos una diferencia grande, pues además de todo eso es galán, es irresistible. No reviso las conversaciones de otros, solo las mías, las vuelvo a checar, analizo, intento ver distintos caminos, nada más ahí, hasta ahí. El personaje por ejemplo en la vida real, ¿qué tan galán o irresistible te puedes llegar a considerar? No sé, pregúntenle a los demás. ¿No había chica a la que le podemos preguntar? Pregúntenle, no sé, por ahí pregunten, pregunten. Parte de este cambio de público también tuvo que ver con los hijos de su hermano Gael García. Sí, sí, también en parte lo hice por eso, para que mis sobrinos puedan ver también mi trabajo. Es la primera vez a ver cómo lo reciben los niños, porque es otro mundo, es otro mercado, pero muy emocionado y pues también la experiencia en total de haber hecho el doblaje, una película para niños, todo esto creo que lo disfruté muchísimo y bueno, ahí quedó el trabajo y ahora es cuestión de que lo vea la gente. Bonito. Este, pues está bien, es una película para niños chiquitos. Chiquis. O sea, como de siete años, ocho años, o sea, porque las películas son pañinos chiquitos. Pañinos chicos, pero como cada uno, fíjate, como cada uno de ellos, tanto los Jasbek, este, toda esa familia que son tan, 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 talentosos, perdón, toman un rumbo distinto dentro del mundo artístico. Es, su padre es Sergio Jasbek, si no me equivoco, ¿verdad? Exactamente, por eso es medio hermano de Gael. Sí, muchos creen, este, que son primos, son medios hermanos. Así es. Y a mí me emocionó mucho eso que, ¿verdad? Que como tío le importa mucho dar un buen ejemplo a sus sobrinos. A él sí. El siento responsabilidades. A él sí. Está bonito. ¿A quién no? ¿A quién no? ¿A Zague, no? Ah, no, bueno, ese... No, no dijo... Él quiere que los hijos estén bien. Bueno, nos vemos otros temas. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.